Se ha reunido por quinta vez la Mesa Negociadora del Convenio del Metal y aunque ha habido ciertas propuestas nuevas en la Mesa, desde LAB seguimos considerando que no sea respuesta a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras del sector. ADEGI ha puesto encima de la Mesa incrementos salariales mejores que en la última reunión y también se han tratado temas como los complementos para casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional o adecuar las licencias a la nueva ley de familias. Sin embargo, desde LAB creemos que sigue siendo insuficiente y queremos poner en valor la concentración que se ha realizado antes de la reunión con todos los sindicatos y creemos que ese es el camino para conseguir entre todos y todas un convenio lo más digno posible.